Fuego Cruzado, un programa de debate y opinión que presenta las cosas como son, donde se confrontan opiniones y se defienden posturas. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas. Fuego Cruzado, un programa de debate y opinión que presenta las cosas como son,